De la primera carta del apóstol San Juan Queridos hijos, amémonos los unos a los otros Porque el amor viene de Dios Y todo el que ama ha nacido de Dios Y conoce a Dios El que no ama, no conoce a Dios Porque Dios es amor El amor que Dios nos tiene se ha manifestado En que envió al mundo a su Hijo unigénito Para que vivamos por Él El amor consiste en esto No en que nosotros hayamos amado a Dios Sino en que Él nos amó primero Y nos envió a su Hijo Como víctima de expiación por nuestros pecados Que todos los pueblos de la tierra Se postren ante Ti, Señor Dios mío, confía tu juicio al Rey Tu justicia al Hijo de Reyes Para que rija a tu pueblo con justicia Y a tus humildes con rectitud Que todos los pueblos de la tierra Se postren ante Ti, Señor Que los montes traigan paz y los collados justicia Que Él defienda a los humildes del pueblo Socorra a los hijos del pobre Que todos los pueblos de la tierra Se postren ante Ti, Señor Que en sus días florezca la justicia y la paz Hasta que falte la luna Que domine de mar a mar Del gran río al confín de la tierra Que todos los pueblos de la tierra Se postren ante Ti, Señor Evangelio según San Marcos Al desembarcar vio una gran muchedumbre Y se llenó de compasión Porque estaban como ovejas sin pastor Y comenzó a enseñarles muchas cosas Siendo ya una hora muy avanzada Se acercaron sus discípulos y le dijeron El lugar está deshabitado Y la hora es ya muy avanzada Despídelos para que vayan a las aldeas Y pueblos del contorno A comprarse algo de comer Pero Él les respondió Dadles vosotros de comer Ellos le dijeron Vamos a ir a comprar nosotros Doscientos denarios de pan Para darles de comer Él les dijo ¿Cuántos panes tenéis? Id a ver Una vez averiguado le dicen Cinco y dos peces Les mandó entonces que acomodaran A todos por grupos Sobre la hierba verde Y se sentaron en grupos De cien y de cincuenta Tomó entonces los cinco panes Y los dos peces Y mirando al cielo Bendijo y partió los panes Y los daba a sus discípulos Para que los repartiesen También repartió entre todos Los dos peces Comieron todos hasta saciarse Y recogieron doce cestos llenos Con las sobras de los panes Y de los peces Los que comieron los panes Fueron cinco mil hombres Y de los peces